Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También soy yo que es esa calidad en la que me ha otorgado la información, que agradezco. Soy parte de los viviendos con los compañeros que están en la presente. Ya podemos hacer una serie, es como Gran Armada, los viviendos. Y es lo que todavía tenemos, es cierto, dado que no se ha dado la respuesta, no ha habido avances indicativos a la mesa de negociación, de modo que todavía no sabemos qué se ha dado de diciembre. Pero creo que las políticas de ajuste del gobierno macrínca exceden nuestra situación particular. Queda claro cuando uno observa la comunicatoria que se ha dado en marzo de año, donde no solamente se mantiene una baja cantidad de ingresos, baja cantidad de relación con el mismo plan que en un momento, en un momento barrañado, cuando otra profesión política había formulado que se estaba asimilando, que viene ahí a la discusión, anunciando la apertura solo de 450 cargos, muy por debajo de los lados de los objetivos de la administración que se había planteado en el momento, pero no solamente 450 cargos, sino que la novedad, tal como una de una manera muy clara, Claudia, la mitad de los ingresos iba a estar destinada a los temas estratégicos, temas estratégicos definidos de una manera utilitaria, orientada a una lógica de univista y mercantilista del conocimiento y que solo quedaría para los temas libres 200, o sea, la mitad de los cargos, que serían 225 ideas. Sin duda, pensar en sus políticas de ajuste requiere pensar no en las políticas científicas aisladas, como en un sector particular, sino pensar justamente en el marco de otras tácticas de gobierno, otras modalidades contemporáneas de gobierno, que tampoco, también coincido, yo creo que el neoliberalismo no se está creando un chico, o por eso un soleto, pero que también tiene que ver, igual con las políticas neoliberales, con la reconstrucción del mundo del Estado, con las profundas reformas que se van llevando adelante en distintos sectores de la economía y otras extremos. De la misma manera, la respuesta del gobierno, como sucedió con otro tipo de políticas de ajuste, se pone a disposición frente a la resistencia, se puso a disposición frente a la resistencia de los ajustados, un fenomenal aparato comunicacional, creo que esto es parte, digamos, de cómo están operando estas nuevas modalidades de ajuste, un fenomenal aparato comunicacional oficial, donde se responsabiliza a los propios ajustados, en el caso de los actividades públicas o de las militantes, en el caso de, o la grasa de la acreditancia, o ñoquis, en el caso de las políticas científicas, este fenomenal aparato comunicacional, puso esta institución justamente a través de una profunda estigmatización, una de nuestras carreras del Instituto de Ciencias Autonomológicas Superior, que es tipo de ataques a través de esta nueva táctica de golearnos, que son los trolls y los ataques de las redes sociales, poniendo, digamos, articulando las políticas de ajuste, con, y exclusivamente, con la distinción entre ciencia útil, ciencia no útil, una infeliz dicotomía que viene a sumarse un conjunto de ecotomías entre ciencias largas, ciencias básicas, ciencias aplicadas, que claramente simplifica y reduce la complejidad de la producción de conocimientos y de la aplicabilidad del conocimiento de los procesos de transferencia y vinculación tecnológica. También retomaron este discurso los medios hegemónicos, que ahí tituló, por ejemplo, una noticia, el CONICET, el ciudadano, en realidad, a los investigadores más útiles del país, lo que es una profunda campaña de desigualización para las ciencias sociales y las humanidades del mismo modo, contando la cantidad de matriculados al peronismo, acusando prácticamente a todos los investigadores del peronismo, o de la banalidad de los objetos de conocimiento. Una situación muy dolorosa también ver conmigo, digamos, sufrir este tipo de pandemia. Sin embargo, la distribución a las ciencias sociales no es nuevo y uno lo podría lograr hasta la misma creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo lo recupere en la entrevista de este 20 de septiembre, donde Barañao, en el año 2008, al subir la nueva cartera de ciencias y comunicación, apelaba al compromiso social de los cientistas sociales, convocándolos a producir lo que él llamaba un cambio metodológico. Y continuaba, estoy tan acostumbrado, decía Barañao, a la verificación empírica de lo que digo, que a veces los trabajos en ciencias sociales nos parecen visión. Esta declaración es el distinto de vista. Antes de hablar de la producción de las ciencias sociales, lo que está mostrando claramente la pobreza intelectual y la profunda ignorancia tecnológica del ministro, que ha conducido una cantera desde los orígenes de las ciencias políticas sociales. Esta dicotomía, ciencia inútil, somete de alguna manera la producción de conocimiento a la lógica del mercado, como bien planteaba Américo en el comienzo, pero también apaga la enorme complejidad de las procesos de transferencia, de los procesos de divulgación tecnológica y la interacción entre los distintos campos de conocimiento. En una nota reciente en el Página 12, a raíz de esta dicotomía de la inclusión pública, la profesora Sarita, recordaba, recordaba, perdón, es en el Aurora, teoría de la relatividad de Jean Platón, Hume, Spinoza, Kahn, Mach y Russell. Sabía entonces que te sabía que había entonces, si supiera esto, el ministro, que la ciencia es, sobre todo, una muestra múltiple que respira quienes la comparten. Yo quería rescatar esta idea de interacción porque justamente también lo que pone en cuestión es la naturaleza de la producción del conocimiento, donde no hay una explicabilidad, una organización utilitaria, sino que la construcción de conceptos, de categorías, de teorías, es lo que implica la interacción entre múltiples saberes, múltiples formas de acercarse a la realidad, múltiples maneras de construir los objetos de investigación. Vemos que entiendo que esta dicotomía, ciencia noctil, simplifica, reduce, plantea una linealidad que pone de manifiesto un profundo desconocimiento en el proceso de producción de conocimiento y también de su aplicabilidad. Teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en el equipo de investigación, en el equipo de tecnología y salud, en procesos de transferencias, de producción de investigaciones y de distintos intercambios, tanto correo de pacientes, con organizaciones sociales, con servicios de salud, con distintos organismos de gestión, yo quería decirles que en estas pequeñas experiencias que en el proceso de transferencia, en los aportes que podemos realizar desde nuestro conocimiento, yo me lo conozco como parte de las ciencias sociales, que les pido trayendo un poco esta decisión que plantea Claudia, estos procesos de transferencia y estos aportes de nuestro conocimiento a distintos actores sociales son precisos amplios, son lentos, son contradictorios, son tensos, para los que no hay recetas mágicas, no hay respuestas unívocas y tampoco posibilidad de no subir los en términos de respuestas estacionalizadas. Cada devolución, cada manera de transferir o de intercambiar nuestro conocimiento, nuestro resultado de investigación por las personas que investigamos y por los actores encontrados en los procesos que investigamos, requiere de determinadas estrategias, requiere de determinadas sensibilidades, requiere de determinada manera de pensar cómo transmitir, cómo hacer significativos los resultados de una investigación. Puede suceder en algunos casos que incluso la manera de devolver el conocimiento no implique necesariamente una transferencia, una presentación de resultados, sino construir nuevas formas de colaboración, desde la presentación de proyectos en conjunto, que implica el diálogo con otras disciplinas, en los casos que hemos trabajado mucho con servicios de salud, con médicos en la construcción de este tipo de proyectos, que son sumamente enriquecedores y que veneran nuevas maneras de conocer y de producir nuestros saberes. En este sentido, creo que embarrar los conceptos, poner en diálogo el conocimiento con los pertenimientos prácticos, movilizar modos de problematización para dar respuesta a problemas de gestión o demanda de distintos actores sociales, es una parte fundamental de nuestro ejercicio profesional. y que también, no solo que los enriquece como profesionales, que los hace, creo, mejores profesionales, sino que también implica una mayor sofisticación de nuestro conocimiento. Al embarrar los conceptos, al someternos a las exigencias prácticas de la gestión, de las necesidades de distintos actores sociales, donde nuestro conocimiento se vuelve significativo, se tensiona y nos exige nuevas respuestas, nuevos modos de conocer, nuevas estrategias metodológicas, nuevos conceptos con los cuales empezar nuestros procesos que estudiamos. Lamentablemente, la lucha por el deporte presupuesto, la lucha por nuestra situación particular, está obturando otro tipo de discusiones que creo que no van tan urgentes como necesarias, y, por lo tanto, la lucha por los compañeros anteriormente. Esto es sumamente necesaria para fortalecer el sistema científico y, en vez de, en el campo de las ciencias sociales, en lugar de las ciencias sociales y de las humanidades dentro del sistema científico, entendiéndolo de una manera integral, incluyendo tanto a los organismos de ciencia y técnica como las universidades. Aprovecho, entonces, esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones, mis visiones, que espero que contribuyan a pensarnos, a pensarnos lo que hacer, como investigadores, como docentes, como parte de una universidad y de otras herramientas sistémicas, a pensarnos lo que hacer y, con ello, encontrar algunas respuestas colectivas, que creo coincido con el planteamiento que hacía ese bien, que nos ayuden a encontrar posicionamientos que eviten una respuesta lineal, simplista, a la justicia. Creo que, para pensar el ajuste, para pensar el deber de esta política, que en todo, de entender, se van a seguir profundizando y se van a seguir acumulando cada vez más estos distintos conflictos, tenemos que apegar también a darnos este tipo de discusiones que son obturadas y opacadas en una pregunta por el presupuesto y por el ánimo. Y como tengo un terrible vicio profesional y soy muy corporativo, tengo algunas viñetas etnográficas, las llamamos, para pensar algunas cuestiones, que tienen que ver con el propio quehacer profesional. La primera, la explotó bastante provocaciones que ya tenemos, te preocupas, tiene que ver con una instancia de devolución de parcial. Yo doy clase en una materia inicial, que es una materia de historia de la teoría antropológica, es una materia a la que ingresan, que es la primera materia que se usan los interesantes de esta carrera, y en una instancia de devolución de parciales, un chico que estaba un poco convertido con la maté y demás, estaba un 8, y me pidió hablar después de la clase. Tuve una conversación donde él se puso a llorar, muy preocupado por ese 8, y muy preocupado por cómo ese 8 iba a dedicar sin remedio, iba a obturar la posibilidad de empezar a su tema científico, primera materia que usaba. Y más allá, fue una situación un poco cómica porque era un chico muy grandón, yo chiquitita, el chico llorando, bueno. Pero de alguna manera me plantea o plantea hacer algunos interrogantes sobre cómo estamos formando y cómo se están formando nuestros estudiantes. También tuve sensaciones afines en comisiones de evaluación, por ejemplo, de adictos, algunos estudiantes adictos. Donde uno veía los currículums de los estudiantes, promediando la carrera, creo que los colegas también compartieron estas situaciones, también compartieron estas impresiones, y ya uno puede observar una hiperespecialización, una cantidad de publicaciones que ganaron muchos trabajos por lejos, una hiperorientación ya en momentos muy temprana de la carrera, muy temprana de la carrera, y una orientación de su formación hacia el cumplimiento de los requisitos y los estándares que plantea el sistema científico y el sistema de evaluación tal como está pensado, que me parece que América lo describió muy bien de una manera muy interesante. y no solo estadounidenses tecnográficas, una misma, sino un propio ejercicio de la reflexividad, se ha encontrado en determinadas situaciones. Yo trabajo temas vinculados a la atención sanitaria, a contextos de desigualdad, a contextos de desigualdad, al aceleramiento y la atención dentro del sistema público de salud, y en muchas ocasiones me he encontrado mucho más preocupada por qué escribir en el próximo paper antes que encontrar una manera de hacer que ese conocimiento, o de construir un tipo de conocimiento que pueda aportar mínimamente dentro del lugar que podamos encontrar, algo a reflexionar sobre su proceso de atención. O sea, que uno mismo también se encuentra entrapado en esa misma lógica. De alguna manera uno podría decir, y esto es sumamente significativo, que el fortalecimiento del sistema científico, el fortalecimiento del presupuesto, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología a partir del 2003, ha ampliado enormemente las ofertas de formación, las ventas, las posibilidades de realizar convenios internacionales, sustancias en el mundo. No me refiero únicamente a la Comisión, sino también a otras políticas, por ejemplo, la Secretaría de Políticas Universitarias, de acceder a una mayor cantidad de subsidios, de financiamientos, ha generado un enorme crecimiento de las ciencias sociales, de las problemáticas que trabajamos, de las áreas de investigación, de la comunicación, de la cantidad de comunicaciones, y también ha transformado la vida de quien pudimos, gracias y a partir de estas políticas, que se empiezan a estar dentro del sistema científico. Yo empecé a estudiar en el año 2000, yo no me imaginaba que iba a poder dedicarme a la investigación. De hecho, dentro del equipo, una colega de la generación anterior tuvo que emigrar hacia Brasil para tener esta posibilidad de formarse y de doctorarse. Sin embargo, simultáneamente, al mismo tiempo que amplía, que favorece la producción de la ciencia social y la transformación de las vidas de las personas que pudimos insertarnos, la persistencia de estos sistemas de evaluación, objetos, basados en este lenguaje único que planteamos de una manera muy interesante a México, que están basados en modelos meritocráticos, individualísticos, competitivos, basados en las productividades, han contribuido a producir una cierta subjetividad académica, orientada casi exclusivamente a favorecer y a satisfacer estos requisitos. Así, las condiciones de reproducción profesional favorecen una producción de conocimiento entendida como papers, y papers no cualquier paper, sino papers indensados en determinadas revistas de las que hay que publicar, porque no van el domingo en el momento de construir esa guilla de evaluación. Y también una producción de conocimiento orientada más a los pares evaluadores y a los evaluadores de ese paper o de las distintas posiciones asesoras que a la sociedad y al conjunto de ciudadanos y ciudadanas que en últimamente están financiando nuestras obligaciones con sus impuestos. A pesar de que esto se ha mantenido y creo que ha generado una nueva subjetividad, o no sé si se llama nueva, es una forma de subjetividad que está atravesando los procesos de formación desde el inicio de las carreras. Creo que esto es algo, una discusión que nos tenemos que dar. Creo que esto tiene que ver también con la manera de que se convocencia, con la asamblea de investigación. Esto a pesar de que hubo, a lo que quiero destacar, como los PDS, los proyectos de desarrollo de desarrollo social, o los proyectos orientados, los PIO, los proyectos de investigación orientada, me parece que también hay que discutir esto, también lo voy a plantear un poquito más adelante, pero a pesar de estas iniciativas ha prevalecido un sistema de evaluación que, digamos, ha producido esta nueva subjetividad meritocrática individualista, basada en la competencia, en la producción cuantitativa, y en el logro individual. Creo, de alguna manera, que nuestra respuesta, la respuesta que podamos construir al ajuste y a la modernización del conocimiento, debería comenzar. esta es una mínima reflexión sobre nuestra propia alienación, en relación a nuestro propio trabajo y en relación a nuestros propios objetos de conocimiento. Y también, reflexionar sobre cómo construimos nuestros objetos de estudio y cómo producimos conocimiento. El hábito científico tiene una fuerte resistencia al escuchar la palabra orientación, utilidad, que es lo conocido como el planteo de la cualidad anterior. Creo que, al que dada esta discusión, es necesario plantear la discusión sobre la orientación, sobre la utilidad, desde nuestra propia especificidad. y recuperar esta discusión sin caer en una vana o en una inútil dicotomía entre liberalismo académico y orientación estratégica. Y reconociendo, fundamentalmente, como el presidente Roberto Salvaresa hace unos días, reconociendo que los legisladores fuimos formados por el Estado, nuestras legislaciones están sobre el Estado y constituimos un patrimonio que, digamos, debe dar respuesta también a los requerimientos que nuestra sociedad plantea desde ámbitos estatales y no estatales. Finalmente, ya, termino, y quiero recuperar el nombre del sitio porque soy un escotela y no, 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 creo que, acá, quería traer algo que plantea un antropólogo así que era, se llama Marisa Peirano, donde Marisa Peirano habla de ámbulos de inserción analítica. Creo que esta es una, un concepto, una, una categoría útil para pensar y para situarnos en este debate y para ir buscando ámbulos, posicionando, construyendo, ámbulos de inserción analítica, autónomos de capital, del ámbulo que es más trabajo médico, resistentes, digamos, que resistan a la autonomización, pero que también sean incómodos, tensos, y al mismo tiempo flexibles, y creativos, que nos permitan producir conocimiento pertinente, socialmente significativo, desplegando los enormes aportes que puedan realizar las instituciones sociales a nuestro desarrollo del mundo. Gracias. Gracias.